Vamos a presentar a la raza, a la pinche ganga, vamos a empezar con este cabrón Este es Ángel el, el que? El, el, el trabajador, el malarrazón Este es el Gecko, el Sergio, Ale es el sicario Y aquel güey que acaba de tirar esa rama Es el pinche loco Adam No sabe lo que hace Y este cabrón es el, el Andrew Ale es el que? Que tiene? No pasa nada El rompecorazones El Mex, Ale es el que? El Alexis, Ale es el Mex Y este cabrón es el René Ale es el... Eso no lo vas a editar, culero Es que grabarlo otra vez porque es que no teníamos el lente ¿Qué pude ver el espacio? No, no, porque... ¿Qué pude ver el espacio? ¿La mirar de un bombe? El hombre pude ver el espacio Estaba la espalse ¿Vas? No, porque pude ver el espacio Hey, spike it, spike it. There you go, bro. I scheduled you for two days. We keep going. And this lady asked me why. Yes, the only way to see me going here is to find me back here for my wife now. So, you can go and get me over there, and then she doesn't. Doesn't work that way. Do you have a cold order for me? You wouldn't have that right. My way! Hey! Keep going! So, you don't hit him, you have to go down. When he does that shit, when he goes down, you guys lower it. You just lower it. That's what I mean? Yeah. That was this guy's fault. My bad, my bad, my bad. You're good. Hey, you lost a remote, we went down from there, René. Yes, René. We went down to the car. We went down to the car. So, he fell down, calm down. It happened a lady, and he stayed watching me. I said, no, I have a girlfriend. Oh, no, 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 no. No, 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 no. I feel like a ninja, huh? Break that thing. Oh! Oh! Oh, my God! I told you to get your bag, bro. Oh, it's fresh, man. Hey, yeah, you're going to get it like four times. He did it. That's true. Come on, grab it. Yeah, you're going to bring it down. Here we work as LNG Truexpert. The workers we have. High quality. Hey, you're pissed. Ay, man. The boss told me. Hold it. Don't drop it. Hold on. Take it. Take it. Take it. Don't get to bed today. ¡Ay! ¿Ya les manda el romantaje al grupo? ¿Quién? Tú pones también un poquito de llanto. ¡Dale! 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 트 shaen ¡EN eve garante! ¡Jal Limpeñ wo! ¡Jal Limpeñ,ником,tem... ¡Mara mas mania,am Here! ¡Ay ya! ¡M público! Amen ¡Suscríbete al canal! Este es el poli, alias el quiropráctico, fichirreniegos, la garrachichi, ¿qué más? ¡Suscríbete al canal! 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 Portando una superona para cuidarme, con humo en mi pulmón pa' tranquilizarme. Mi esposa me acompaña por donde yo andé, ni modo yo elegí y voy a atorarle. No tengo veinte vidas pa' confiarme, con el equipón que traigo vamos a darle. Hoy tocó tomar, mañana quién sabe. A llegar la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!" ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!